¡Vamos! 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 Buenas noches tengan todos personal Vengan a presentar nuestro festival Que nadie se mueva que va a comenzar Y nueva sorpresa encantará Que contó mediante el nivel de la ciudad Con su mundo mágico para soñar Y con la sonrisa nuestra te hacen disfrutar Una vez al año llega a tu ciudad, comediantes que tan solo buscarán Que todos nos divirtamos y pasemos un buen tras y las penas olvidar también Con los comediantes te lo pasarás muy bien Llegarán todos Por buscar que estén con tu triste distra, viva gente que ha hicimos en otra ciudad A volver de Cádiz, de verdad, que la calle mi escena no es Una vez al año llega a tu ciudad, comediantes que tan solo buscarán Que todos nos divirtamos y pasemos un buen tras y las penas olvidar también Con los comediantes te lo pasarás muy bien Por buscar que estén con tu triste distra, viva gente que ha hicimos en otra ciudad A volver de Cádiz, de verdad, que la calle mi escena no es Una vez al año llega a tu ciudad, comediantes que tan solo buscarán Que todos nos divirtamos y pasemos un buen tras y las penas olvidar también Con los comediantes te lo pasarás muy bien ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 La emergencia. Un, dos, tres... Una melodía en Vario Zono, En tu móvil tienes que llevar Para que cuando te llame alguien suene algo original Y el que cada uno va a ponerse La canción que a él le va a llamar Como por ejemplo si lo escuchan Esta es la que lleva a Y no chupame acá A río Banarquivir El zapatero seguro lleva Algo muy ñoño y singular En un país multicolor Y la cabeza de nuestra tierra Esta melodía llevará Yo soy esa Al calor o vira en su móvil Con esta canción le llamará Moni, 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 moni Cada uno al suyo llevará Todos son bonitos como veis Pero a mí el que más me gusta Es como suena el que lleva otegui Tarí, tatarata, tatarata, tarí Te están llamando a ti Cabrón Para ser un comediante Y por la calle actuar Tienes que aprender a hablar Alto y con gran claridad Si quieres venir conmigo Vas a tener que ensayar Y tener que practicar Este estribillo para empezar Un paso Doble en llegado Oriente por la frontera De Cameló Un inocente De trato circo En trinidad La lata que dio La vida un sueño Se hace de noche Que ni la música parará Y ni un día Y desde la India Hizo gato Puerta del mar En un gramofono Con la máquina Suena Eres y la Bilba Loco por Cali Los comediantes Se volverán Si te lo aprendes Un comediante Por fin será ¡Gracias! 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 Pues pásame un camarón Lo coge tú con los huevos Que estoy hablando Con don Simón Después de tanto pecar Los fenicios Se marchaban Y fueron cartagineses Los que a nadie conquistara Pero pronto en la región Una guerra comenzaba Que la púdica llamaba Que a los romanos Enfrentaban Cartagineses Cartaginese y romano, una batalla ha empezado, Cartaginese y romano, por Gádiz se pelearon. Gádiz desde ese momento, del hombre se puso Gávez, y se convirtió en romana, y valgo de gobernante. Que de Gádiz te vayas, Cartaginé valiente, que con ese penacho a la petróleo tú te pareces, pues tírate al enredo, o el centurión de Roma, que eres con esa pluma y con la espalda la gran pauloba, pues tú con esa napea derrumbarías la residencia, pues con esa cabeza tú no cabrías por columela, y a mí que me parece que a todo men, dale cabetela. Tras pasar varios siglos en la ciudad, el poder de Roma por los bodos cambiará, que hasta el siglo VIII reinarán, dando paso al Gádiz musulmán. Luego llega a Cádiz, Alfonso el sabio, que nos conquistió a la cristiandad, que trajo a los montañeses, para recobrar con cien familias la ciudad. Cádiz, Alfonso el sabio, que me gusta una novia, pero esconde las orejas. Que mis orejas son grandes, no importa para el trabajo, y si les sirve de algo, más grande tengo el carácter. No seas gorda y chibunco, y guarda los buenos modos, y no muevas las orejas, que vas a tirar al foro. Un nuevo pueblo medieval, se empezaba a formar. Que desde el pópulo nació, con una puerta al mar, y más tarde progresió, el comercio en la ciudad, con las indias y ultramar. Mírame la señorina, esta tela de la mer, pues míreme la ragaza, se la dejo más barata, si me compro un par de metros, yo dos vueltas le doy tres. No vaya ni a hacerle caso, pues yo le regalo cuatro, pues yo le regalo siete, pues yo le regalo veinte, pues yo le regalo el puesto, pues yo me cago en chuneras. Mira que son pesados, esto me lo merecen, que nada voy a comprarles, se lo repito, porque estoy buscando braga y yo la compro en el riolito. Y en los siglos siguientes, dos tragedias pasaron, una en gran maremoto, y otra fue trafalgar. Más tarde llegan los franceses, que nos hicieron dominar, los cabachos iban marchando, con sus tropas va a Portugal, pero el listo de Napoleón, se quedó por toda España, pero Cádiz supo aguantar. Con la bomba Juan Farrón, no los pudo conquistar, y así, y así, la constitución de Cádiz se firmó. Viva Cádiz, que se vayan de Cádiz, que mueran los franceses, y al pueblo gaditano, nadie podrá vencerle, resiste en las murallas, resiste al invasor, que por nuestro cañón, y con valor de Cádiz, como que marcha. Y que viva Cádiz, viva la fe, pa' que viva la constitución. Que viva Cádiz, viva la fe, pa' que viva la constitución. Por la constitución. Después de Napoleón, y casi al final del siglo, Cádiz comienza a cantar. Y es que con la vieja rica, nace la primera contra, el carnaval gaditano. El sentimiento de un pueblo, que siempre fue castigado, con los gobiernos de España. Machajos republicanos, que acá vivieron de lado, y así, y así nos fue, ni paisano. Tras la guerra civil, y una trágica explosión, nadie empieza a trabajar. Y un gran puente levantó, y a los puertos nos unió. Y pudimos avanzar, y cayendo el dictador, que hasta España secuestró, de progreso y libertad. Poco a poco en democracia, la gente de Cádiz, firmó transformando la ciudad. Poco a poco en democracia, la gente de Cádiz, firmó transformando la ciudad. La ciudad, la ciudad, la ciudad, mi ciudad. Por tu calle vine con misteria, igual que ya hay siglos en otra ciudad. A lo duerme de Cádiz, loco de verdad, que la calle mi escenario es. Una vez al año llega a tu ciudad, jamellantes que tan solo buscarán, que todo lo divirtamos, si no hacemos sin cuenta, y más gracias por vuestra visión, que los colegiantes sigan ya, su gran función. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!